Bien, ahora sí, vamos con la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarla. Ella es Estela Suárez Barrera de Aroma Mío. ¿Cómo está, Estela? Hola, ¿qué tal, Julissa? ¿Cómo está? Estela, cuéntanos un poquito de tu historia de Aroma Mía. ¿Cómo inicia? ¿Cuánto Aroma Mío nació el año pasado? Es un emprendimiento que tengo con mi esposo. Ese emprendimiento nació un poco por la incertidumbre que vino con la cuarentena, con el virus y con todo lo que nos generaba estar en casa, ¿no? Estar en casa tanto tiempo sin saber qué va a pasar. Entonces, un poco Aroma Mío es la base, la base de Aroma Mío, perdón, es la aromaterapia, ¿no? El generar productos elaborados con insumos orgánicos naturales y también con aceites esenciales. Los aceites esenciales van directo al sistema nervioso a través del olfato y nos genera una, diferentes sensaciones, ¿no? Puede ser calma, alegría y lo que buscamos es tener productos que sean de fácil uso y de fácil acceso para las personas a través de jabones, rolones, aceites para masajes, que lo podamos utilizar dentro de casa sin tener que salir, ¿no? Sin tener que buscar de repente un spa, un centro de masajes, sino que lo podamos usar en nuestra casa y crear ambientes de calma y de relajación dentro de nuestro día a día. Bueno, este tema de los aromas, en realidad sí, ¿no? Hay aromas muy fuertes, por ejemplo, que a uno le puede causar malestar, ¿no? Como que dolor de cabeza, fastidio, como hay aromas que incluso te llevan a épocas pasadas y te traen hasta recuerdos, ¿no? De muchos años atrás, ¿no? Claro. La aromaterapia es un tratamiento alternativo, ¿no? Que se basa en emplear aceites esenciales naturales. Es aquí la gran diferencia con los aromas sintéticos que de repente podemos encontrar en una vela comercial o en un incienso que no esté elaborado de algo natural. Los aceites esenciales parten de las plantas, de las flores y buscan promover un bienestar psicológico. Esto estimula directamente, como tú dices, el sistema del olfato que nos puede transportar a la casa de la abuelita, de repente al nido, el aroma de mamá y esto nos afecta directamente en el sistema límbico, en el sistema nervioso, donde nos da una sensación de placer, de calma y que nos puede cambiar en ese momento el estado de ánimo, nos puede cambiar en ese momento sensaciones de estrés o ansiedad. Mucho depende el aroma, con lo que tú necesites en ese momento. El plus que tenemos en Aroma Mío es que, por ejemplo, tú me puedes contactar y decirme, ¿sabes qué, Estela? Yo tengo ciertos episodios, tengo esas situaciones, ¿qué me recomiendas, no? Entonces podemos hacer un feedback de lo que tú estás sintiendo en ese momento y poder personalizar el producto o recomendarte alguno que yo tenga para que tú lo puedas aplicar en el momento que necesitas. Ok. Por ejemplo, actualmente estamos viviendo en un momento de mucho estrés, ¿no? De muchos nervios por este tema del coronavirus, ¿no? Eso es lo que nos ha tocado, ¿no? Estos últimos años. ¿Qué recomendarías a esas personas que están sufriendo, por ejemplo, de las depresiones, de la ansiedad? ¿Qué aroma sería o para cada persona tendría que ser un aroma específico? Mira, realmente, por ejemplo, yo recomiendo mucho la lavanda. El aceite especial, el aceite esencial de lavanda es especial para reducir el estrés. Es un aliado genial cuando tienes problemas de dormir, cuando tienes sensaciones de ansiedad. También está el aceite esencial de naranja, que es un poco más delicado. Es un antidepresivo, nos brinda una sensación de bienestar y de calma. En estos casos, por ejemplo, justo el que está saliendo en pantalla que tengo acá en la mano es nuestro rollón. Este rollón, por ejemplo, tiene una mezcla de diferentes aceites. Hay dos tipos, ¿no? Tengo uno que es para la calma y otro que es de la que tiene lavanda que es para dormir. Esos rollón son ideales cuando, por ejemplo, estamos trabajando y no tenemos tiempo, no sé, de encender una velita o no tienes tiempo de pararte e ir a buscar un té de manzanilla, un té de jazmín. Entonces, es de fácil aplicación y en ese momento hacer ciertas inhalaciones de estos aceites te pueden ayudar. ¿Cómo se utiliza el aceite? Me dices que es fácil la aplicación. ¿Cómo se aplica? Mira, en este caso, por ejemplo, el rollón tiene la puntita redonda y lo utilizas en las zonas de pulsación, detrás de las orejas, lo puedes aplicar en las sienes, en las muñecas. Eso depende mucho también de la persona, ¿no? Si tú eres una persona que de repente los olores lo necesitas en momentos exactos, yo te recomendaría, por ejemplo, las muñecas, que tú te la puedas acercar y oler, o de repente la puntita de la nariz. Si te gusta, por ejemplo, estar alrededor de muchos olores, lo puedes aplicar en las sienes para que lo tengas presente en todo momento. Ok. Y dime, esto, por ejemplo, este rollón que tú me has mostrado, esto es para uso personal. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que viven, pues, no sé, con su hermana o con su pareja y de repente ellos también se echan. Como este es un tema así mucho de energía, del tema del aroma, ¿esto tiene que ser netamente personal o sí se podría, podría, por ejemplo, agarrarlo a alguien y no habría ningún inconveniente? Lo podrían agarrar de repente otras personas, préstarlo a alguien, probarlo. Depende mucho, como te digo, también lo que la persona necesite. Porque, por ejemplo, a ti te puede ir genial y yo te lo puedo recomendar y te puedo decir, mira, ¿sabes qué? El de lavanda me lleva a dormir al toque, me ayuda a relajarme, siento calma, tranquilidad, me regula las emociones muy bien. Se lo prestas a otra persona y esa persona de repente a la lavanda le genera un dolor de cabeza porque su tema de repente no es mucho el estrés, no es mucho la ansiedad. Si no es un tema más de bloqueo emocional, es un tema más de, no sé, de repente algo más de depresión. Entonces tiene que ser muy relativo en lo que tú sientas, ¿no? Como te comento, esto es lo que nosotros ofrecemos, el poderte personalizar. De repente tú no eres mucho de aplicártelo así como Rolón porque no te gusta el formato. Entonces, de repente eres más de masajes. Me puedes decir, mira, Estela, ¿sabes qué? Yo no quiero una mezcla de tantos aromas. Yo necesito un aroma base para que me acompañe porque es lo que a mí me genera calma. Lo que, por ejemplo, nos gustaba cuando éramos chicos, ¿no? El perfume de mamá es el click que te denota la tranquilidad, la relajación. Entonces una mezcla de aromas a veces no te ayuda mucho y por ahí lo vamos analizando de acuerdo a lo que las personas necesiten. Ok. Y este tipo de aceites que tú utilizas, ¿se puede utilizar como una especie de perfume? El aceite, bueno, los Rolón lo puedes utilizar como perfume porque tienen un aroma duradero. Sin embargo, tenemos que tener claro de que los aromas sintéticos que usamos en los perfumes, en las colonias, tienen ciertos fijadores que también incluyen ciertas sustancias químicas que a veces, de repente, dices, uy, me eché el perfume, me di un poco de picazón, me eché la crema, me generó alergia. Estos aceites son totalmente naturales, por ende, tienen un aroma natural. Si bien son intensos, pueden ser fuertes, de repente no tienen la duración de 24 horas o de 18 horas como lo podrían tener un perfume comercial, ¿no? En ese caso, también nosotros, por ejemplo, manejamos velas de masaje, que son las que aparecieron hace un ratito, yo tengo acá una que te puedo enseñar. Estas velas son de cera de soya, también tienen aceites esenciales. Estas velas tienen un plus, ¿no? Que tú te las puedes aplicar como masajes. ¿Se llega a ver? Creo que sí. Ahí, ahí, ahí. Entonces, es... Ahí, no, al otro lado, al otro lado. Ahí, perfecto. Estas velas, por ejemplo, tú la prendes, emana el aroma del aceite esencial. Como son naturales, no es un aroma tóxico, no vas a tener un humo negro, no te va a generar un hollín que de repente te puede pintar algún lugar de casa. Y después, cuando la apagas, la cera líquida te la puedes echar sobre el cuerpo. Al ser totalmente orgánica, al ser totalmente natural, partiendo de la soya, es humectante y a la vez te queda el aroma de los aceites esenciales. Entonces, tú te la puedes aplicar sobre la piel con total seguridad y no hay problema. En este caso, por ejemplo, la que yo tengo acá es de menta, ¿no? La menta te puede ayudar a relajar, nos ayuda a despejar las vías respiratorias y la cera de soya es un humectante espectacular. La piel te la deja súper lisa y brillante. Estas velas, al igual que los rollons, tú me dices, mira, ¿sabes qué, Estela? Yo tengo el tema de repente de que a mí me gustan los aromas dulces, yo necesito la naranja, yo prefiero el jazmín. Entonces, por ahí vamos nosotros organizando qué es lo que uno necesita, ¿no? Qué es lo que las personas necesitan para poder elaborar las velas de acuerdo al aroma o al aceite esencial de lo que las personas necesitan. En este tema de lo que es los aromas, muchas personas utilizan el tema del incienso. Otros utilizan, que venden, como unas bolsitas de hojas secas, ¿no? Que también botan aroma. ¿Estos también sirven como aparte de la aromaterapia o es mejor descartarlos? Porque, bueno, al menos yo he leído que el incienso es tóxico. Claro, es que hay diferentes tipos de incienso. Hay inciensos que se elaboran de manera artesanal. Si uno compra un incienso, por ejemplo, yo tengo una, yo practicaba yoga y tengo una profesora que a veces me asesora en este tipo de cosas porque ella es más abocada al tema de lo que es la aromaterapia y todo. Y ella, por ejemplo, a veces me explica que si tú ves un incienso que es de color negro, puede ser generado a través de residuos que no necesariamente contienen la esencia de lo que uno está buscando, ¿no? Los inciensos son muy buenos, son parte de la aromaterapia. De hecho, ayudan mucho, pero tenemos que buscar inciensos naturales, ¿no? El kit, creo, del asunto, la clave de estos temas es remitirnos a los temas naturales, a lo que tiempo atrás las personas utilizaban. Ahora nosotros estamos rodeados de mucha influencia de aromas que son generados en laboratorio, ¿no? Productos que están elaborados en laboratorio, pero no se basan en las raíces de lo que nosotros comenzamos, de lo que la mayoría de nuestros inciensos usaban, ¿no? Las plantitas, lo natural, el recurrir a la tierra para que nos brinde estos insumos orgánicos que nos ayudan a tener no solamente un bienestar físico, sino también un bienestar emocional, ¿no? Una salud psicológica buena que nos ayude a continuar, ¿no? Un placebo que nos diga qué rico huele, me gustó, pero no me generó nada más allá adentro. Claro, claro. Estela, háblame un poquito de tus productos. Bueno, ya me mencionaste de los aceites y de las velas. ¿Qué otros productos más cuentas? Mira, justo ahorita que me hablabas de las hierbitas de bolsa, nosotros también tenemos tapahojos, que son bolsitas que también elaboramos. Tienen semillas, hierbas aromáticas, canela, eucalipto, muña, diferentes plantitas que los pueden ayudar. Estos se usan frío o caliente. Los podemos poner en el microondas, la funda se saca, mira, te voy a enseñar. Eso es lo genial porque tú te puedes aplicar de repente el rolón, ¿no? Te aplicas el rolón y luego metes a calentar la bolsita sin ensuciar la funda, porque la funda se puede retirar para lavar cuando se necesita, y te lo aplicas. Te lo puedes aplicar en los ojos para dormir, para descansar. De repente, ahora que estamos en teletrabajo, también te lo puedes poner en el cuello, en la parte de atrás, o en algún lugar cuando tenemos dolores menstruales, también funcionan como bolsitas calientes. Tenemos nosotros también jabones, jabones que son artesanales. Los elaboramos con insumos naturales. Este, en el caso, es de manzanilla, perdón. Tenemos este de cúrcuma, que tiene aceite esencial de sándalo, que ayudan a la relajación. Este de cúrcuma es ideal para las pieles con eczema, para las pieles secas, con temas de, bueno, de resequedad, de eczema, de alguna alergia. Elaboramos también packs, ¿no? Packs de acuerdo a las necesidades de cada persona. Tenemos jabones también de hierba luisa. Tienen este, el aceite esencial de hierba luisa huele delicioso, y tiene unos beneficios regeneradores de piel muy buenos. Tenemos también esta edición de velas de cera de soya, pero en cocos de castaña. Son aromáticas, ¿no? Tienen velita, mechita de madera. Tienen una decoración de flores secas, que se tienen que retirar a la hora de prender, pero cuando uno lo pone en la sala, tiene una decoración muy linda, y estamos prendiendo una vela que no nos va a generar alergia, ¿no? A veces uno prende una vela deliciosa, huele muy bien, pero empezamos a toser y no entendemos por qué. Entonces, las velas normales son elaboradas a base de petróleo. Las mechas a veces no son de un algodón orgánico, lo cual no nos asegura un quemado limpio. También tenemos champús sólidos, tenemos de arcilla roja con aguaje, que es para cabello dañado, de manzanilla para cabello delicado, y tenemos de eucalipto y ortiga, que ayuda cuando estamos con la caída de cabello. En estos tiempos las mujeres sufrimos mucho de caída de cabello por el estrés. Y tenemos estas velitas también chiquitas decorativas, de también cera de soya. De estas tenemos cuatro diseños. Todo de verdad que nosotros lo podemos customizar de acuerdo a lo que las personas necesiten, ¿no? Yo te puedo elaborar un pack de repente solo de dos jabones, de un jabón con una velita. También tenemos por aquí latitas decorativas, tenemos los rolons que ya te expliqué. Tenemos un pack que justo en estos días estoy haciendo un sorteo en mi página. Son siete jabones de acuerdo a los siete chakras. Cada jabón tiene un olor y tiene el color representativo de cada chakra. Este pack viene también con unas tarjetas informativas que te cuentan cuál es cada chakra y que te dan un mantra para repetir al momento del baño, porque lo que buscamos es que las personas puedan utilizar estos productos en el día a día, ¿no? Utilizar los productos sin tener que agendar un espacio, es decir, ¿y ahora en qué momento? Porque yo soy profesora, soy mamá, tengo la casa, tengo el emprendimiento, entonces no encontramos tiempo. No hay tiempo a veces, pero lo bonito es disfrutar los espacios que tenemos, disfrutar un baño con calma, disfrutar de sentarte y oler una velita cuando estás trabajando, disfrutar aplicarte una velita de masajes mientras vas viendo tele antes de terminar el día. Entonces, es bonito encontrar los espacios dentro de nuestro día a día sin tener que generar un motivo más de qué pensar, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Como te mencioné, empezando la entrevista, ese tema de los aromas te conlleva miles de cosas, ¿no? A, en verdad, a relajarte. Por ejemplo, me encanta mucho el olor de la lavanda, ¿no? Es algo que yo, el aroma es como que para mí es como que me da sueño, me relaja totalmente. Entonces, sí entiendo este tema de los aromas, como también hay aromas que no los tolero, que realmente me causan estrés, me ponen de muy mal humor, ¿no? Por ejemplo, el olor de la alejía, que es tan fuerte, el olor de los cítricos también, de los perfumes cítricos. Pero realmente esos perfumes yo tampoco no los tolero mucho, pero cuando es un aroma específico, creo yo que siempre es bueno tenerlo en casa para que puedas así, como tú lo mencionas, tener un día de calma, ¿no? Mientras estás trabajando, mientras estás leyendo, ¿no? En los momentos específicos, ¿no? Que uno se da el tiempito. Realmente, muchísimas gracias por la entrevista, Estela. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Danos tus redes sociales, tus números. Estás llegando a todo Lima. Cuéntanos. Sí. No, muchas gracias a ti por la invitación. Como dices, en estos tiempos es bueno encontrar el aroma que nos teletransporta fuera de la casa, ¿no? Encontrar ese espacio que nos haga desconectarnos, porque nos cuesta desconectarnos. Uno dice, me voy a desconectar, pero me voy al celular. Me voy a desconectar, pero me voy al Face, me voy de repente a la tele, y no nos ayuda mucho, ¿no? Es más como un placebo y estar en un limbo, pero es bonito encontrar estos espacios. Nosotros llegamos a todo Lima y provincias. Hacemos envíos también a provincias. Los envíos son en las empresas que las personas nos indiquen. También trabajamos con el tema de que la persona paga al momento de recibir, porque ahora realmente no se sabe cómo vamos trabajando, ¿no? Entonces, las redes sociales son Aroma Mío, Aromaterapia. Estamos en Facebook y en Instagram. Mi teléfono es el 934-947-631. Ahí está en el WhatsApp, es un WhatsApp de empresa. Tenemos los catálogos colgados. Cualquier pregunta, cualquier duda, nosotros también brindamos un poco de asesorar para poder escoger qué aromas o qué productos son los que mejor nos ayudarían a sentirnos bien. Ok. Muchísimas gracias, Estela, por haber estado en nuestro programa. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Que tengas buen día. Cuídense mucho. Bien, ahí estábamos con Aroma Mío, con Estela Suárez Barrera. Ya sabes, ubícala en Facebook y en Instagram, tal y como lo he mencionado, Aroma Mío, Aromaterapia. Puedes comunicarte al 934-947-631 para que puedas hacer tu pedido. Así que ya sabes, encuentra ese olor que te teletransporte, ¿no?, a un lugar realmente que siempre has querido estar. A mí, como lo mencioné, me encanta el olor de la lavanda y también de la maracuyá. Así que ya saben, Aroma Mío. Me voy, me despido. Conmigo será hasta el día de mañana con más de tu programa, Peruanos Emprendedores. Chao. ¡Gracias!